¡Muy buenas gente de youtube! ¿Cómo están? Yo soy Limay y bienvenidos a mi primer video comentado de Fortnite Ok, lo que vamos a hacer en este video va a ser, cada kill que haga voy a tener que disminuir los FPS del juego O sea, si hago una kill voy a tener que reducirlo a 200, si hago dos kills a 180 y así sucesivamente hasta llegar a 30 FPS Wow, maldito FPS y mi computadora explote Ahora lo pongo a 240 FPS y vamos a comenzar una partida en solo francotirador Ok, nos tiramos en señoría de la sal, espero que haya buen loot Mierda Mierda No, what the fuck ¡Ah, hija de puta! ¡No! ¡No! Ay, no podía no gritar ahí ¿Sabes el es mi paso que me van a pegar si sigo caminando por acá? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómo edito, man! Si cayera un poco más rápido, estaría mucho mejor O sea, todos ya cayeron, ya agarraron sus armas Ok Ok, no tengo armas Ok, no tengo Concha de tu madre, hijo de puta Amigo, no se moría más ese ¿No le entraban las balas o qué? ¿En serio? Uy, una presa Ay, si soy difícil Oh, deleteado, papu Oh, deleteado, papu Tengo que bajar los FPS 180 FPS Eh, bastante bien, no se nota la diferencia What the fuck Ok, esperen, esperen Primero recargo, ok What the fuck Ok, ahora voy a jugar solitarios Y no sé por qué tengo 158 de ping O sea, casi que tengo más ping que FPS Pero eso no impide ¿Qué iba a decir? Ok, la última vez quedamos en Tenía que cambiarlo a 165 FPS Ok, bastante bien ¿En serio? Tengo más ping que FPS ¿Qué dices? What the fuck? Ok, nadie queda acá Me parece perfecto ¿Por qué estoy cayendo tan lento? Ok, voy a entrar acá Por favor, que haya un arma No me trolíes Oh, escopetita Oh my goodness ¿En serio? ¿En serio sabe que estoy acá? Bro, este men estaba... Pero con un loot increíble, eh Ok, tengo que bajar 160, 144 FPS Que carajo Dios, easy, ira... No sé ¿Cómo me rugeaba tanto amigo? Pero calma un poco La concha de tu madre Ok, me acaba de... Me acaba de llegar un... Ok, me acaba de llegar un mensaje De que me acaban de... Habla bien la concha de tu madre Ok, me acaba de llegar un mensaje De que me acaban de desmonetizar 6 videos 6 videos Dios mío Bueno, a ver si me hago 70 kills No, 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 no ¿Cuánto quedó, boludo? Ok, mate 2 Tengo que bajar a... 60 FPS Creo que a 60 FPS ya hay un gran cambio Pobrecito Ok, mate 1 Dios, mate 1 Recién me acuerdo que mate 1 Eso significa de que tengo que bajarlo a... 30 FPS Ay, no Estoy jugando a 30 malditos FPS Ay, pensé que era una llama Oh, pensé que era... Oh, es una llama What the fuck Eso sí es de gangsters De gangsters Ay, no Amigo, estoy jugando a 30 FPS Para un poco ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ah, no te la esperabas, ¿eh? Papú Soy un ninja No, no pude poner la lanzadera La concha de tu madre 30 FPS de mierda, amigo ¿Cómo juegas y tener una patata de PC, boludo? ¿Qué? Me sacaste vida, a mí no me aparece No, no pude ¡Ah, no!